Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Algo que llama la atención cuando miramos a una distancia de 50 años lo que ocurrió en Chile y que poco tiempo después ocurriría también en la Argentina, esos golpes de Estado particularmente sanguinarios que sufrimos, es la actualidad de muchos de los rasgos de esas experiencias. Es impresionante cómo varias de las ideas y los intereses que en ese momento se impusieron por la fuerza siguen vigentes. Pensemos primero que el golpe en Chile se debió en gran medida a la voluntad de Estados Unidos de hacer fracasar una experiencia de socialismo democrático en América Latina. Para Estados Unidos ningún socialismo después de Cuba era tolerable, mucho menos a través de elecciones libres. y el boicot fue inmediato, un boicot económico, pero también una intervención política de desestabilización empezó antes de la asunción de Allende. Se comprobó, bueno, de manera totalmente irrefutable de qué manera la CIA trató de evitar la asunción de Allende, como intervino a través de la International Telephone and Telegraph, la ITT, una multinacional norteamericana en Chile, y cómo llevaron al asesinato del general Schneider, que era el comandante jefe del ejército. Inmediatamente también aplicaron un bloqueo comercial en las exportaciones de cobre chilenas, en las importaciones de los bienes que necesitaban. Y hubo un apoyo ilimitado a una oposición cada vez más golpista, desde el diario El Mercurio, financiado por la CIA, a empresarios desestabilizadores, acaparadores, al gremio de los camioneros, los dueños de camiones que también repetidamente trataron de bloquear el comercio en el país. También es de actualidad, además de este ejercicio del imperialismo explícito, la ideología que trataron de instaurar en ese momento. El golpe buscaba instaurar un nuevo modo de funcionamiento de la economía mediante la aplicación de un neoliberalismo que se diferenciaba, se oponía a las políticas desarrollistas que se habían generalizado en América Latina a partir de los años 40. Y el neoliberalismo de esa época se llamaba monetarismo. Pero las líneas básicas eran las que uno puede ver actualmente, por ejemplo, en las campañas de Bullrich o de Milley. se trataba de retirar al Estado, se trataba de desindustrializar la economía para romper la alianza, la posible alianza, la identidad de intereses entre empresarios nacionales y trabajadores, que desde el punto de vista de esos regímenes generaban un socialismo rampante. Se buscaba disciplinar la sociedad a través del mercado y reduciendo, eliminando en la medida de lo posible el papel del Estado. Se decía que el Estado tenía que ser subsidiario, es decir, básicamente, no meterse salvo en cuestiones que no podían ser delegadas, tales como las Fuerzas Armadas y la represión. Y dentro de este esquema, de este esquema de disciplinamiento de la sociedad, el mercado entonces cumplía una función básica. Y un mercado en donde los agentes económicos internos, los empresarios nacionales, se tendrían que enfrentar con una apertura económica completa, con congelamiento del tipo de cambio, es decir, que no serían más capaces de acumular, invertir y mucho menos fijar los precios como antes. La idea esta del mercado como principio orientador de las sociedades tenía que ver con una ideología, con un discurso de legitimación del régimen. O sea, la idea era que el mercado era el ámbito por excelencia de la libertad. Entonces es muy curioso cómo estos regímenes abiertamente dictatoriales presentaban la libertad como una de sus características. ¿Pero qué libertad? Bueno, la libertad de mercado. Era la libertad de poder comprar o vender o mejor dicho, de que nadie lo obligue a uno a comprar o a vender si no lo desea. Porque, claro, si uno no tiene ingresos no puede comprar. Y por eso esa libertad de mercado es también la libertad de morirse de hambre. Pero no estaba el Estado para decir lo que tenías que hacer. Y esa es la idea que Friedman o Hayk, los grandes ideólogos que todavía hoy se desempolvan y se usan, defendía la idea de la libertad negativa y el rechazo de la justicia social. Porque la justicia social se refiere a otro tipo de libertad, que es la libertad positiva, la libertad de hacer, de cubrir sus necesidades, de realizarse como un ser humano en la sociedad. Y si uno no tiene los recursos para hacerlo, entonces el Estado, la comunidad acude en su ayuda y por la simple condición de ser miembro de esa comunidad uno tiene derecho y tiene acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, a la seguridad, al deporte, a la recreación, a la cultura, aún aquellos que no pueden pagar. Claro, ese es un criterio que busca asegurar un ingreso mínimo a los jubilados, por más de que no hayan podido aportar durante su vida activa, a los desempleados y a los marginados, pero precisamente todo eso es lo que se quería evitar, nada de justicia social, porque eso le da un rol al Estado y el Estado es el gran enemigo, se lo identifica con el socialismo, con el comunismo, y se lo acusa también de distorsionar el sistema de incentivos. lo que hay que tener, dicen, es igualdad de oportunidades, igualdad de oportunidades formales, es decir, que nadie te prohíba fundar una nueva empresa o participar en el mercado porque lo tenés prohibido. Esa es la única igualdad de oportunidades, no la real de decir, bueno, pero concretamente, ¿puedo acceder yo a la educación? ¿Puedo acceder yo al mercado de capitales? ¿Puedo acceder yo a competir con los demás? No, todo eso se ignora, ¿no? Y se dice, hay que tener igualdad de oportunidades formales y no igualdad de resultados en el sentido de que alguien pueda comer por el hecho de ser humano y no por el hecho de haber ganado ese dinero o de haberlo heredado de algún lado y es por ese lado que se buscaba un discurso de legitimación o sea, curiosamente decían la justicia proviene de la falta de incidencia del Estado es una búsqueda digamos en el liberalismo de decir, bueno, la verdadera justicia es cuando el Estado ni prohíbe ni da privilegios Jaime Caguas creo que es Jaime o Jorge Caguas el ministro de finanzas en el año 76 en Chile decía, nuestra política es la única que garantiza una efectiva integración nacional porque está fundada en la creación de condiciones de una verdadera igualdad de oportunidades porque aquí nadie recibe subvenciones y el Estado no concede privilegios a tal o cual sector minoritario o sea, eso es la justicia es que el Estado no se mete otro funcionario Barahona del gobierno de Pinochet decía en el año 77 la nueva democracia deberá ser autoritaria un conjunto de normas esenciales para la estabilidad del sistema que no dependan del proceso político con nuestras fuerzas armadas velando por su respeto o sea, la democracia es normas que no dependen del proceso político esa nueva democracia tendrá que ser impersonal porque esas normas se deberán aplicar a todos del mismo modo libertaria porque el principio de subsidiariedad del Estado el Estado no se meta es el elemento clave para la obtención del bien común general esa nueva democracia será tecnificada porque el sistema político podrá decidir sobre asuntos técnicos y deberá limitarse a la dimensión de los valores dejando a la tecnocracia la responsabilidad del empleo de los procedimientos lógicos para resolver los problemas y ofrecer soluciones alternativas o sea, no te metas con las decisiones políticas con las decisiones de distribución del ingreso con un modelo de desarrollo con favorecer por ejemplo la industria o la educación no, eso son cosas técnicas y ahí no se tiene que meter la gente o sea, una democracia autoritaria impersonal libertaria y tecnificada esa es la utopía libertariana la que vemos ahora en la Argentina con mi ley totalmente fuera de lo que uno entiende por democracia continuará